Comisariado Ejidal de Santa Elena, en contubernio con ex empleado de la Procuraduría Agraria, pretenden vender tierras de uso común de manera fraudulenta. Estando a una sola asamblea de terminar su gestión, publican en los medios de comunicación la venta de tierras de uso común por medio de Martín Sánchez Manjarres, es ex empleado de la Procuraduría Agraria. José Canales, ejidatario de Santa Elena, pidió a sus compañeros campesinos se informen y no aprueben por aprobar en las asambleas porque les están quitando sus tierras aprovechándose de la buena fe de ejidatarios. Lo que yo pido es que los ejidatarios no asistan a una asamblea dura para avalar lo que pretende el actual comisariado ejidal porque lo que están haciendo es ofender la inteligencia de las gentes que están ahí. Canales Esparza acusó a Manuel Vargas, comisario de ejidal, quien está a dos meses aproximadamente de terminar su periodo, y a Martín Sánchez de aprovecharse de la buena voluntad de campesinos y despojarlos de sus tierras, por lo que les pide a sus compañeros se informen y no firmen nada que provenga de ellos. Para Notivision, Claudia Martín.